Es importante tener en cuenta que no todas las modificaciones en un tubo de escape son permitidas. Existen ciertas restricciones específicas que no se pueden realizar sin tener en cuenta una serie de requerimientos a los que están sujetos los vehículos ya que podrían resultar en una sanción severa. Alguna puede ser el retirar o anular el catalizador puesto que este componente es esencial para reducir las emisiones contaminantes. En Inaga Homologaciones disponen de un equipo de técnicos que te asesorarán tanto en el proceso de planificación de las reformas a realizar en tu vehículo como en el de la homologación. Si vas a sustituir el escape, ruedas, frenos, espejos o cualquier elemento lo mejor es que les envíes información de las mismas antes de comprar o fabricarlos y les consultéis para que no haya problema en el momento de homologarlas. En Inaga Homologaciones se encargan de gestionar todo el proceso por ti, asegurando que tu moto cumpla con todos los requisitos necesarios para circular sin problemas y pasar la ITV sin sobresaltos. El manual de reformas de vehículos establece los pasos para la homologación de un sistema de escape y el escape debe estar homologado en cuanto a emisiones y ruido tanto para la moto en cuestión como para el mercado español y también debe cumplir con todas las normativas vigentes de la Unión Europea. Para su identificación inequívoca, el escape debe llevar su número de homologación grabado y contar con la documentación pertinente.